Chicas, nuevo vídeo, vídeo aurora, centrado en dos colores, verde y azul. Ahora os cuento cómo lo combinamos. Comenzamos. Bueno, aquí me tenéis como cada semana y bueno, en esta en especial traigo un poquito más de energía. Como ya sabéis, os he compartido algunas fotitos en el viaje este familiar que hemos tenido y bueno, hemos estado en Bilbao, yo creo que ya algunos lo sabéis, y me ha encantado la ciudad. Yo ya estuve anteriormente, pero en otro modo, ahora hemos ido en modo familiar, modo niño, y la verdad que es que es muy agradable, la gastronomía estupenda y visitamos también San Sebastián, genial. Así que nada, hay que viajar y disfrutar, chicas. Ya estamos maquinando otro viajito, porque cuando, esto pasa, a mí me suele pasar, cuando empiezas con algo, como que te pica, ¿no? O lo dejas o no. Como se dice por aquí, el tos arranca, pues eso es, arranca. Ahora, estamos pensando en hacer otro viajito, así que, acepto recomendaciones. ¿Dónde me recomiendas tú que viajes con dos niños? Bueno, no dos niños, de 12 y de 13. Venga, no me voy a enrollar más con la vida personal, ¿no? Lo que os decía, en el vídeo Aurora lo hemos centrado en dos colores, el color azul y el color verde. Bueno, estos colores se relacionan mucho, mucho, mucho con el verano. Bueno, evidentemente, el azul, el mar, el océano, todo relacionado con verano total. Y el verde, pues bueno, bosque, paisaje, asunto londosito. Así que, es la temática que os vamos a presentar. Mira, este precherito lo tenía aquí escondido, pero digo, por favor, está espectacular. Quiero que lo veáis lo bonito que queda. También es importante que sepáis que en este vídeo, en el vídeo Aurora, nos hemos centrado en estos dos colores. Y también vais a tener diversidad de modelos y de tejidos. Van a aparecer lino, no concretamente lino, espectro lino. Vais a tener bambula, vais a tener también denim o vaquero, más comúnmente conocido. Y bueno, un poquito de todo. Así que, damos comienzo a este vídeo. Bueno, yo creo... A ver, Alba, ¿tú qué opinas? Dejo aquí el perchero o lo quito para que se vea la imagen más limpia. Quítalo para que no te se... una luz estampada. Vale, lo vamos a quitar y así nos centramos más bien... ¿Aquí está bien, Alba? Sí. En el modelito que yo llevo. Ahora, en nuestro vídeo normal. Perfecto. Bueno, comenzamos. El luz número uno está compuesto por dos piezas, que las podéis comprar por separado. El chalequillo que llevo. Ahora vienen muchísimos los chalequillos. Y os vais a dar cuenta cómo un mismo vestido cambia, con y sin. El chalequillo aparece como chaleco... ¿Cómo era? Amura. Amura, su precio es 18,95 de talla única y os daría aproximadamente unos 95 centímetros de contorno de pecho si lo quiere llevar así cerradito. Con respecto al tejido que tiene, es 100% lino, ya sabéis el aspecto que da el lino. A mí personalmente me encanta y es un tejido muy apropiado de verano porque es muy fresco. Me giro un poquito por detrás para que veáis más o menos las dimensiones de la locura. Y con respecto al color, le va a genial al vestido que yo llevo. Chica, apúntate a la tendencia chalequillo porque como la conozcas, no la sueltas. Y además esto, que es una prenda muy fácil de llevar que digamos que te decora un vestido de lo más simple, que en este caso no lo es, pero bueno. Imagínate, vestida en tela de blanco con un chalequillo. Alba tiene mucho calor y yo creo que el ruido se va a escuchar de ahí que, Alba, aguántate un poquito y no te abanique. El vestido que llevo aparece como vestido Aurora. Su precio es... ¿Cuánto era? 19,95. 19,95. También es talla única y daría de contorno de pecho hasta 105. El tejido que tiene no es lino, pero el efecto sí es como si fuera lino. La estampación, bueno, a mí me encanta y me parece muy, muy velaniega. Como estáis viendo son unas palmeras, me gino un poquito por detrás. La tiranta es finita, por aquí, bueno, se os está viendo un poquito el sujetador, pero nada, de hecho se agacha un poco o recogéis lo que es la tiranta. Esto no tiene más que dar aquí una puntadita y ya está, la tenéis recogida, chicas. Este vestido es para todo el mundo y para muchísimas ocasiones. Yo lo llevo con cuña y, como siempre digo, con deportiva alineado. 19,95. Otra opción para que acompañéis a este vestido. Aparte del chalequillo, yo os voy a mostrar otra que ya tenemos repuesta. Nuestra Rebeca Mágica, esta concretamente, es en color beige y, si no me equivoco, el precio era 15,95. No me acuerdo si eran 15,95. De todas formas, siempre ponemos los letreritos de lo que vale y, nada, recordaros que los pedidos los podéis hacer en la web y, por WhatsApp, os atendemos para tallares y demás. ¿Cómo queda con la Rebeca? Qué guay también, ¿no? Queda muy chulo. Queda guay. Esto te da haciendo lo ponés un poquito más, fíjalo, ¿eh? Una noche de verano, como ya la tenemos por aquí. Bueno, el vestido este, como ya sabéis, como siempre digo, como confiamos mucho, os enseño el otro color, me cambio. Como os dije, azul y verde, la misma historia, ya es cual más os guste. Chalequillo, fijaros, combina perfectamente, tiene un verde divino y, bueno, que me encanta. Me giro para que veáis este mismo vestido también por detrás y, lo que os digo, con respecto a la tirantita, no os debe de preocupar porque es de fácil arreglo, ¿vale? Una puntadita y listo. Chicas, ¿cuál os gusta más? Azul o el verde. Aquí la misma historia, podéis combinar con la misma Rebeca, con la Rebeca mágica, en color beige, me voy a poner la beige y la tostada, ¿vale? Porque creo que ambas sirven para los dos vestidos. Me la voy a poner rápidamente, ¿vale? Para que ustedes tengáis la visual de una y de otra y ya decidí. A ver, con el otro yo vi súper bien la tostadita. Uy, qué mono también con esto, mira, algo. Qué mono. Está muy bonito. Y ahora vamos a ponernos la beige, esta es la tostada, ¿vale? Y la beige. Esta cuando la presentamos, pues, se llama manca porque te da la opción de ponértela de muchas formas. Esta sería, pues, digamos, una brevequita para echártela por encima. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Queda muy chulo también. Qué guay también. Es morenito. Y también es que me falta un poquito de morenito, ¿no? A ver, vamos a probar aquí con un nudito a ver cómo se ve hecho. Yo creo que también puede quedar guay, ¿no? Sí. Bueno. Bueno, me cambio. Voy a ir. Cambiamos un pantalón. Pantalón un bari 19,95, talla única y os daría de contorno de cintura aproximadamente entre, ¿cuánto era? 80 y 100. 80 y 100. ¿Dónde está el margen? Pues, bueno, porque en la cintura lo que tiene es un elástico que te daría hasta 100. Con respecto al tejido, es tejido vaquero, pero es un vaquero con muchísima caída. Muy, 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 muy caído. Fijaros. Él, no sé si se aprecia, yo creo que de esta manera lo apreciáis bien, ¿no? Es un vaquero de verano y, bueno, importante, tiene una rayita, ¿se ve algo? Sí. El fondo es azul, tipo vaquero, tipo denim, con una rayita en blanca. Yo creo que es un pantalón súper original y que te va a dar muchísimo juego todo el verano. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que se resiste a llevar las piernas fuera, que están más seguras con pantalones largos. Pues, bueno, esta es una opción de pantalón, pero pantalón de verano. Con respecto a la pata, es una pata de anchura media y, como he dicho, en la cintura lo que tiene un elástico y el detalle este que me habéis puesto, pues, lo incluye en el precio. Es como un cintillo de rafel, que, bueno, ya te gusta o no te gusta, pero yo creo que, bueno, queda muy chica. Recomendable 100%, el pantalón varia 19,95. Lo vas a lavar y lo vas a chinar y te lo vas a poner mucho, mucho, muchísimo. ¿Alguna opción para combinarlo? Pues, la calceta Icaro, ¿verano? Icaro, ¿su precio? Dímelo todo. 12,95 y tenemos de la SM a la LXL. Vale. Son dos talladas que hay. Una es la SM y la otra es la LXL. Bueno, esta camiseta es un básico y un clásico de módica. La repetimos año en dos años y siempre en la misma porque queda lineal. Cuellecito redondo. La manga, súper importante, que creo que es el punto fuerte de esta camiseta y por lo que queda bien y por lo que se ve bien. La manga caponata, que va a ser que no lo va. La manga caponata, pero ahora está bordeada con un encaje, haciendo lo que es la formita del hombro. ¿Se ve bien a lo que? La formita del hombro. Este es el éxito de esta camiseta que queda súper bien de esta parte. No es manga corta, estrecha, pero nos tapa lo que es la parte principal del brazo. Con respecto al tejido, es algo con con líquido y además es súper agradable. Chicas, un punto muy básico, muy para tu diaría y con respecto al calzado te lo puedes combinar por lo que quieras. Una sandalia cerquita y nada más. Insisto, este look no falla para cualquier persona. Y ahora, me cambio. Los vestidos fresquitos que ya te le dan la utilidad que tú quieras. El que llevo es el vestido teca 19,95, talla única, dando el contorno de pecho hasta 110 aproximadamente. Aquí solamente vamos a dar el pecho. ¿Por qué? Porque ni de cintura ni de cadera tiene problemas. No tiene problemas en proporción a 110 de pecho, ¿vale? No quiere decir que, bueno, como veis, es anchito con respecto al tejido. Es un creche con muchísima caída. Es el creche de muy buenísima calidad, que lava y estrena. Y con respecto a la estructura, pues el pollecito es redondo. Aquí tiene una ruptura. Además, tiene aquí un cintillo que te permite, si tú quieres, te lo mudas un poquito y va como más cubierta, ¿vale? Me lo voy a anudar. Y ya tenéis las dos versiones, tal y como que sea. Y como voy a acabar. Bueno, este cintillo, pues tiene, combina un guilito de lures y finalmente termina con unos escobones que, al tono, ¿vale? La estructura, pues es completamente suelto, es un poquito conformita y tiene varios cortes. Los cortes coinciden con los diferentes tejidos, ¿vale? Aquí tiene un corte y aquí tiene otro y allí otro. Y como veis, como he dicho, coinciden con las diferentes anchuras de la raya. Bueno, chicas, un vestido para cualquier ocasión. Que te lo quieres poner para tu mañanero, va estupendo. Que te lo quieres poner por la tarde, cuando vayas a tomar tu cervecita. Por la noche, cuando ya esté duchita fresquita, te lo pones y te sientas en tu terraza, en tu patio, donde tú quieras. Está estupenda. Vestido teca, también en azul. Me lo cambio rápidamente. El vestido teca, en color azul. Se me olvidó decir que aquí en la parte del escote tiene el cuellocito redondo y a continuación una botonadura con tres botones que tú puedes abrir o cerrar. También importante, en el cuello redondo, tiene un vela chiquito, pues si tiene un poquito más gordito, pues que te va a dar. Chicas, este vestido es súper cómodo. Adicional, que con lo 95, vestido teca. Tú eliges verde o azul. Por cierto, ¿cuál os gusta más? Ahora os va a gustar mucho lo que viene. Me cambio. La farda que pusimos aquel día y pedimos opinión que con qué blusita os gustaba más. Bueno, pues ya la tenemos creada, ya nos ha llegado. Farda Durkall, 28,95. Talla única y con respecto al tallaje, pues nos daría entre 80 y 100, ¿no, Ana? Sí. Bueno, la falda, el estampado que tiene es monísimo. El tejido, muy fresco, muy fluido y además combina diferentes tejidos, que de aquí el precio que tiene es un poquito más elevado de quizás que la línea nuestra, pero bueno, creo que lo merece y la voy a justificar bastante bien. Diferentes tejidos, como estáis viendo. Además, entre tejido y tejido tiene un encaje de bolillo en color grey. Aquí tiene como unos flequitos en el mismo color. Otra vez el encaje de bolillo. Otro tipo de tejido combinando colores que van genial. En la cintura, un elástico anchito que te va a recoger bastante en tono, ¿veréis? El escobillón este que tiene aquí y como digo, creo que el precio está más que justificado por calidad y por diseño. Y bueno, ¿con qué lo podéis combinar? Pues esta es una opción y ya os daré otra. Esta parece como Top Rivera. Su precio es 15,95. Es talla única y aproximadamente 100 euros de contorno de pecho. 120. 120, da rayita. Bueno, con respecto al tejido, bambula, que también es recomendable muchísimo para lo que es el verano y las calores. Manguita corta, cuello mexicano, que te da la opción de ponértelo tipo mexicano, es decir, llegando de hombro a hombro o tú ya vas subiendo cuanto quieras. Te lo puedes poner hasta redondo normal. Aquí, pues igualmente, tiene una lazadita que te permite que tú lo puedes llevar cerrado, como yo me lo acabo de poner. O si lo quieres poner abierto, pues vamos a ponerlo también abierto para que veáis que el escote da todavía más. Importante, la brusita en la manga combina un calado, podríamos decir, que es así como unos agujeritos, que bueno, son pequeños detalles que hacen que la brusita sea más especial. 15,95 y 28,95 las pardas y tenéis un conjuntazo. Me voy a sacar la brusita por fuera para que la veáis porque también la podéis combinar con cualquier pantalón vaquero o incluso, mira, con estas pardas así por fuera para quien le guste la ropita ancha, también va genial. En la parte de abajo también combina lo que es el calado que lleva aquí en la manga. Bueno, este es el color azul y ahora me la voy a poner rápidamente, sin enrollarme mucho, voy a intentarlo con la beige. Me la pongo. Bueno, aquí tenéis cómo quedaría con el top en beige. Combinaciones también de este top con un vaquerito, sin duda. Incluso también con el pantalón que presentamos al principio. El pantalón, ¿cómo se llamaba, Alba? El vaquerito. El vaquerito. ¿Cómo? Vario. Vario, que yo creo que le dije otro nombre, disculpad. Fíjalo. Vale. Genial, ¿no? Un vaquero con una rayita en beige, pues estupendo. Me voy a sacar también este por fuera para que lo veáis. Y bueno, me cambio, ¿no? Voy. Como os dije, este vídeo es variado en estilo. Ahora que llevo un mono. Mono con dados 24,95. Estaría única y os daría el contorno de pecho aproximadamente hasta 105. El tejido que tiene es tejido denim. Tejido vaquero, pero muy, muy, muy fluido. El tejido vaquero de verano, como yo siempre digo. Un color súper veraniego. Los bolsillos laterales que tiene aquí, bueno, es un mono para llevar un rollito súper guay. La largura que tiene es largo, largo normal. Y con respecto a las tirantas, que esto quizás sea lo más preocupante de los monos, es el talle que tiene. Bueno, no os preocupéis. ¿Por qué? Porque la tiranta cierra o abotona con un botón, pero tiene dos ojales. Es decir, te va a dar la opción de tener como dos alturas. Bueno, yo me la he puesto en la más cortita, pues no sé por qué. Me he ido por detrás y me encanta porque tiene un rollito así como muy hipilo, como muy de verano, ¿no? Muy desenfalado. Debajo, pues te lo puedes poner con cualquier top, con un bralé, con una banda, con lo que quieras. Yo me he puesto el top básico en negro a 3,95. Es una tirantita finita que no te va a dar calor, pero bueno, ya tiene el tema solucionado. ¿Que quieres algún complemento? Pues, niña, los chalequillos. Los chalequillos te van a dar un rollito muy personal y están en tendencia. Me pongo el mismo chalequillo que me puse al principio y a ver qué tal. Esto lo estoy improvisando totalmente, ¿vale? Porque lo acabo de ver y digo, mira, creo que puede quedar más ahí. Sí, está guay. Bueno, ¿qué? ¿Vamos con otro? Me cambio. Y al fin de fiesta lo tenemos con un vestido muy sensual. Vestido miracle. Y escuchad el precio, 16,95. Esta ya única y daba de contorno, ¿cuánto era, 95? Sí. 95. Con respecto al tejido, es canalé. Es un canalé muy finito y como ya sabéis, el canalé se pega, pero también estira. Por lo tanto, este vestido está indicado para la gente que le guste ceñir un poquito lo que es el cuerpo. Ya sabéis que tenemos un público de todos los estilos y de todas las tallas. Entonces tenemos que traer un poquito de todo. Pero precisamente en este vídeo creo que nadie se puede quedar, ¿vale? Porque tenéis un poquito de todo. Más ancho, más estrecho, más largo, más corto. Bueno, vamos a describir el vestido miracle. El tejido ya lo he dicho. Cuellecito cuadrado muy abierto que los cuellos cuadrados, recomendable para las personas que sean estrechitas de hombro. Esto hace el efecto óptico de más anchura, ¿vale? Un escote cuadrado, tres ensanchan lo que es la parte de arriba. Estrechito y una aventura en la parte izquierda, chicas. Me encanta. Y además trae la opción de combinarlo con una deportiva y lo cambias totalmente. Para turismo, para lo que quieras. Opciones para combinarlo si te quieres cubrir un poquito. Bueno, Magist, Rebeca Mágica. De los dos colores que tengo, las dos le irían bien. Pero yo, personalmente, creo que me gusta mucho más la color tostadita. Recuerdo, Rebeca Mágica, color tostado de color beige. Y bueno, chicas, yo creo que este vídeo está llegando a su final. A ver qué tal me queda. Está muy bien también. Y así que nada, chicas, terminamos este vídeo. El vídeo color, que lo hemos centrado en estos dos colores. Y como siempre, os pido, por favor, contestadnos. Y en este caso, ¿qué es lo que os pedís? Ah, vale, que me recomendarais a dónde puedo viajar. A alguna ciudad que os haya gustado, que os haya encantado. O vuestra ciudad misma, porque muchas veces lo tenemos tan cerca y no lo valoramos. ¿Y qué más? Lo de siempre. Por favor, compartidnos. Para nosotros es muy importante, muy, muy, muy importante que nos compartáis. Gracias a vuestra generosidad. Llegamos hasta donde llegamos. Que le deis a me gusta, que nos sigáis. Y que... Yo creo que ya está, ¿no? ¿Alba? Ya está. Chicas, vídeo Aurora lo hemos hecho con mucho mimo y con mucha dedicación. Para todas ustedes, hasta el siguiente. Hoy está yo fácil de palabra. Chao.